Buenos días, damos inicio al procedimiento del acto de fallo de la licitación pública nacional número E34. Adelante. Buenas tardes. Le vamos a dar continuidad al proceso de licitación pública nacional número EO, 009.194.194.194.194. Le vamos a dar continuidad al proceso de licitación pública nacional en la red general de cárcel de las líneas de peaje en el estado de Cabasco, Zona. Bien. El cárcel de seguimiento del orden del día. Como primer punto tenemos el inicio del acto, en las 12 horas. Como punto número 2, presentación de los ciudadanos públicos que presiden la licitación. Punto número 3, lectura del acta de fallo por jefe de la unidad de asuntos jurídicos. Cuatro, firma y entrega del acta de fallo y sin anexos. Quinto, profesor del acta. Bien. Vamos a hacer entonces la presentación de los ciudadanos públicos que presiden la licitación. Por favor, entregar. Buen día. Efraín Ola Sánchez, residente general de la licitación. Muy bien. Alicia González, por parte de la licitación. Y el servidor André García, jefe del departamento de mandato de la licitación de las licitaciones. Mi servidor, José Carlos Estalacinero, subdirector de obras. Muy bien. Alberto Carlos Mollinero, director general de este centro de SST. Muchas gracias. El arquitecto es el Emanuel Díaz Morgonen, de la empresa CEMEX. Gracias. Gracias. Bien. Voy a proceder a la directora del fallo correspondiente a la presentación. Fallo que se formula, de compromisidad con lo establecido en el artículo 39, 39 bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas, correspondiente a la licitación pública nacional número E-34-2019, ejecutivo a la obra de su ministro y colocación de aceleramiento horizontal en la red federal con carteras libre de empleaje en el estado de Tabasco, zona 1. La convocante llevó a cabo una revisión y análisis cualitativa y cualitativa del cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y económicos, así como la evaluación de las proposiciones bajo el mecanismo de puntos y porcentajes, para determinar la solvencia de las proposiciones presentadas por los visitantes en los términos de lo previsto en los artículos 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas, 63, fracción segunda, 66, 67 y 68 de su reglamento. El capítulo segundo del acuerdo con el que se emiten diversos movimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionadas con las mismas, emitido por la Secretaría de la Función Pública, publicado en un día de final de la generación, el 9 de septiembre de 2010 y con lo dispuesto en la base cuarta a la aplicación del contrato de la licitación pública nacional número E34-2019. Por consiguiente, a continuación se describen los resultados de un proceso de evaluación de proposiciones. Primero, relación de licitantes y las proposiciones se desecharon. Se determinó con base a las causales de desechamiento de proposiciones previstas en el artículo 69 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas y la base decima cuarta, inciso A, causales generales de desechamiento e inciso B, causales de desechamiento técnicas económicas de la licitación pública nacional número E34-2019. Desechar las proposiciones de licitantes que a continuación se indican por la desechación de la causa. Licitante que su propuesta técnica no superó la puntuación con puntos porcentuales a la mínima exigida de 37.5 de 50 puntos y cuyas propuestas son desechadas. Se desecha la propuesta del grupo AMAES-SASB. Se desecha la propuesta de propuesta conjunta de María Isabel Miranda, Liberos e Ingeniería de Proyectos y Funciones del Centro-SASB. Segundo, relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes. Las proposiciones de los licitantes que son aceptadas por cumplir con los requisitos legales, técnicos y así como económicos y haber alcanzado su propuesta técnica igual o mayor puntuación o puntos porcentuales a la mínima exigida de 37.5 de 50 puntos son los siguientes. Nombre de los licitantes, CEMEX-SASB y elementos fabricados en secciones SASB. El cuadro de fundación por rubros conforme al método de evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos y porcentajes formato MWP-01, Madrid de base de puntos formato 01 y lo establecido en la base cuarta de la licitación pública nacional número E34-2018. El licitante CEMEX-SASB con 91.0 puntos. El licitante de elementos fabricados en secciones SASB con 88.20 puntos. Proposiciones aceptadas por cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos, pero que su propuesta económica no está dentro del baño de la propuesta solvente y que resulta ineligible en conformidad con lo indicado en el tercer párrafo de la base cuarta de la base cuarta de la licitación E34-2019. Nombre de los licitantes que resultan ineligibles. Comunicación vial SASB. Indubre de corrupciones SASB. Tercero. Nombre del licitante al que se le indica el contrato. La proposición pidió interlocalificado como servente por presupacer la totalidad de los requerimientos limitados y asegura las mayores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes por haber obtenido el mayor puntaje conforme lo previsto en el artículo 67 de fracción segunda del reglamento de la ley de las públicas y servicios relacionadas con las mismas y en los criterios de evaluación por puntos o porcentaje establecido en la base cuarta. A continuación del contrato de la licitación Pública Nacional número NO-009-84-E34-2019 fue la presentada por la empresa CEMEX SASB con un monto de 8.958.929 pesos y 72 centavos IVA incluido. Cuarto. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, presentación de garantías y en su caso entrega de licitos. El presente fallo es un defecto de comunicación en forma para la empresa CEMEX SASB y por ello se compromete y obliga a firmar el número respectivo y sus anexos a las 10 horas del día 25 de abril de 2019 en las oficinas del Departamento de Contratos y Licitaciones, ubicada en privada del cuaderno número 17 de grano el 1 de mayo, código postal 86-1990. Villegos y Tabasco, y a obtener y entregar previamente a la firma del mismo la garantía de cumplimiento y el ciclo del contrato mencionado en la democracia de licitación correspondiente y en el modelo de contrato. Apegándose a lo previsto en la versión primera y segunda del artículo 48 de la referida ley. Asimismo presentar el documento vigente aquí o por el SAT en el que emite opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales conforme lo señalado al respecto en la comunicación de esta licitación. Asimismo deberá presentar documento vigente aquí o por el TIMSS en el que emite opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones y seguridad social. E iniciar los trabajos el día 2 de mayo de 2019, los cuales tendrán una duración de 69 días naturales. Nombre, cargo y firma de los ciudadanos en el fallo, si vamos a intervenir vos, y si no hay algún comentario, vamos a proceder a darle lectura al acta de fallo en por la subida. ¿Tú las comentarios? Sí, necesidad. La ciudad de Villegos acaba siendo las 12 horas del día 22 de abril de 2019. De acuerdo con la cita notificada a los interesados mediante oficio número 6.26.405.875-2019 de fecha 17 de abril de 2019 y para conocer el fallo de esta secretaría se reunieron en la sala de besos múltiples del centro SCT ubicada en privada del caminero número 17, de colonia 1 de mayo de esta ciudad, las personas físicas y morales y servidores públicos cuyos nombres, cargos, representaciones y firman figuras al final de esta acta. Decide el acto el ingeniero Figuero Tocano Molinero, director general del centro SCT en Tabasco, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el conocimiento de la Secretaría de la Fundación Pública. En este acta se hace constar que el mismo inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria de la licitación anteriormente referida, entregándose al final copia de la presente acta y del fallo a los licitantes que asistieron a este acto y que puso en recibo con su firma a los demás asistentes y se entrega solo de copia de la misma. Conforme a lo anteriormente referido, el adjudicatario del contrato correspondiente a la licitación LO-009984-E34-2019 es la empresa CEMEX SADCB con un monto total de su proposición de 8.958.929.52 incluyente del IVA, con un plazo de ejecución de los trabajos de 69 días naturales, los cuales inician el 2 de mayo del 2019. La presente acta surta sus efectos de notificación y forma para la empresa. CEMEX SADCB y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT, en el que emite opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de seguridad social, así como firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 10 horas del día 25 de abril del 2019 en las oficinas del Departamento de Contratos y Estimaciones del Centro S7 de Tabasco, ubicadas en privada del Caminero Número 17, Colonia 1 de Mayo de esta ciudad, en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento y anticipo dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato. Conforme a lo dispuesto en la base decimacuarta de la convocatoria de la licitación pública internacional número LO-009984-E34-2019, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a los visitantes que lo soliciten una vez transcurridos 60 días naturales contados a partir de la fecha de este fallo. Para constancia y a fin de que resulten sus efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento de las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Se informan los visitantes que de la presente acta se enviará copia en la dirección general y normativa correspondiente para su conocimiento. Gracias, licenciada. ¿Alguna duda o comentario que se tenga? Muy buena. Bien, vamos, procedemos a la firma del acta. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!